¡Suscríbete al canal! 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 venga, vamos a hacer party, party fiesta fiesta party, bueno y para el siguiente episodio, sí que sí vamos a comenzar ya al fin con el tema de la decoración, mira, de hecho debería poner aquí una valla perfecto, deberíamos empezar ya con el tema, ahora sí que sí, de la decoración de la casa, porque está, sí, está bastante bien, pero le faltan cosas, le faltan muebles, le faltan sillas, mesas, cama, dormitorio baño, tele piano, billar, lo que sea, cualquier cosa de estas típicas de las masones le faltan todavía cositas a esta mansión del potasio, así que una verdad, un saludo a todos y gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, ¿por qué estás triste, señor? Pique, ATK ¿por qué estás triste? No caminas así por mi casa, señor, no caminas, mira, es Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, es Winnie the Pooh no estés triste, Winnie, pero ¿por qué no estés triste? Yo te quiero yo te quiero, mira, te da un besito el Goku este que tiene los labios pintados Goku, dale un besito al señor que está triste, mira, el otro aquí, el más si prisionero, la verdad es que me encanta, me encanta cuando estés aquí con platanitos porque así es una astroledad que no son ni normales, así que bueno, platanitos, es verdad espero que te hagan muchísimo este episodio de la prisión de potasio como siempre, dejar un like, luego tenéis un vídeo de pego y persona y nos vemos el lunes en el siguiente episodio hasta luego, platanitos, adiós woohoo woohoo woohoo